En esta fábrica producimos papas fritas y hacemos corte clásico y corte americano. El proceso arranca con el tornillo cargador de papa. Ahí es donde el operario descarga las bolsas de papa cruda, así como viene directamente del campo, y esta es transportada a través de un tornillo que va girando hacia la peladora de la máquina. Ahí cae la papa cruda y gira constantemente y tiene las paredes internas del cilindro que son abrasivas. Entonces esto lo que produce es el desprendimiento de la piel de la papa y va generando un pelado parcial. El tercer paso es el tornillo transportador hacia la cortadora. Allí cae la papa cruda y pelada y se transporta hacia otro cilindro que tiene una cuchilla adentro. Y la papa al girar pasa, sale la feta y cae directamente al cuarto paso que es la lavadora. La lavadora, el agua está a 70 grados, donde se hace un proceso de precocción. Aquí mismo es donde se elimina el almidón de la papa. Y luego de la lavadora, una cinta transportadora continua que está sumergida abajo del aceite. El aceite ronda los 180 grados, donde se hace la cocción de la papa. Y este tarda alrededor de un minuto y 40 segundos. Ya en la salida del freidor, otra cinta transportadora hace el secado de la papa, escurre el aceite sobrante y este ingresa la papa hacia un tambo giratorio, que es el tambo salador. Después del tambo salador, la papa cae a una cinta de enfriado para enfriar la papa antes de que vaya al área de envasado. Una vez que sale de la cinta de enfriamiento, la papa cae en unas canaletas. Y allí es donde se ubican las balanzas que van a medir el pesaje para poder dosificar adentro de cada paquete. Y una vez que caiga la papa dentro del paquete con su peso justo, sale una cuchilla de la envasadora que hace el sellado con calor y tenemos el paquete como resultado final. Poco a poco empecé a ver nuestros productos en la calle, en comercios cercanos o en un chino. Y la verdad que a uno lo llena de orgullo porque es ver todo el trabajo y el esfuerzo que uno hizo plasmado realmente en el consumidor final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!